Marta Flores, de Católicas por el Derecho a Decidir, asegura que de los 13 casos de femicidios que registran en lo que va del año, dos han quedado en la impunidad. Bueno, ahorita en lo que va del año hablamos de que están dos en la impunidad. Estos dos casos es como, por decir, la joven que la mató, la joven que vendía quesillo en una esquina del colegio que la mató supuestamente un hombre que está loco y él ahí anda libre. Pues hoy comentando a los familiares que este hombre no tuvo ningún castigo, más que todo le dijeron al familiar de que no iban a hacer nada porque era un hombre enfermo mental. Otro de los casos también que está, es la muchacha de Matagalpa, donde lo tomaron de que ella se suicidó y el familiar también tiene una gran desconfianza en ese dictamen del forense y también con las autoridades de que fue suicidio. Son casos de que realmente nos da en qué pensar. Hoy en día la justicia no se está haciendo nada, más que todo está aumentando la impunidad, está aumentando, esto le da más al agresor a actuar en contra de la vida de las mujeres. Flores manifiesta que dado que en el país las mujeres no pueden protestar, en contra de los femicidios es necesario que las mujeres denuncien cualquier tipo de violencia ante las autoridades y organizaciones correspondientes. Hacerle el llamado a las mujeres de que vayan a denunciar, que rompan ese silencio, que hay centros de mujeres que se está atendiendo donde ellas pueden también encontrar el apoyo. Ahí tenemos como la Red de Mujeres contra la Violencia, donde existen varios centros donde se está atendiendo a la mujer. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.